Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Transvulcania 2016 con la que quedó en segunda posición el año pasado con Ana Comet. Hola Ana. Hola, buenas tardes. Segunda posición complicadísimo superar lo hecho, ¿no? Sí, la verdad es que yo diría que casi imposible, pero bueno, imposible no hay nada, así que la esperanza nunca se puede perder. Ana, según nuestra porra donde los usuarios están votando, favoritan a Frost, Mira también muy adelante, ¿son realmente estas las que te esperas encontrar ahí? Sí, yo creo que sí. Mira Ray es una excelente corredora, el año pasado ya lo demostró y creo que a medida que van pasando las carreras de ellas se va creciendo. Y baja muy bien, ¿no? Baja muy bien, sube muy bien, es realmente verla correr es da gusto, da gusto ver correr a Mira Ray y luego está Ana Frost que sin lugar a dudas es una de las grandes favoritas, tiene el récord aquí en La Palma, un tiempo espectacular, así que yo creo que la victoria, si no pasa nada, estará en una de ellas dos. Para desgracia tuya, lo malo es que además hay más. Sí, sí, evidentemente creo que este año es el año con más nivel femenino seguro y evidentemente por desgracia, porque me lo ponen más difícil, pero da gusto ver una carrera a nivel internacional con este cartel de salida y para mí es, yo qué sé, yo creo que vamos a valorar mucho más un quinto, un sexto, un séptimo puesto con un nivel como este que hacer una victoria cuando no hay un nivel muy alto, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Ana, el año pasado segunda, quizás poca gente te esperaba ahí, ¿la presión la notas o no? No, la verdad es que no, porque el año pasado sí que es verdad que hice segunda, jugaba con el factor sorpresa, este año no lo tengo tanto, pero tampoco creo que sea una de las grandes, grandes favoritas a la victoria o al podio, así que esto me permite seguir corriendo a mi ritmo, a mi gusto y si la carrera sale todo bien y puedo estar delante, perfecto y si no, pero bueno, esto yo creo que no estoy allí en el gran o en el pequeño grupo de grandes favoritas y esto a mí me da cierta tranquilidad. Ana, corredora como veis del equipo Dinafit, ¿mochila o cinturón? Yo llevo mochila, una mochila muy pequeñita, pero me gusta la mochila. Zapatillas, te hemos estado preguntando antes, mira, si la puedes subir aquí, cuidado ahora no te lesiones aquí. Mira, súbela, tienes, lleva aquí las pelinas vertical, son con estas con las que vas a correr, ¿no? Sí, 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 la verdad es que las he probado un poco, también las ultra las probé, pero yo con estas voy muy cómoda y muy ligera y me gusta mucho, la bamba ligera y que pueda manejar bien. Ahora que te veo con estas perneras aquí, todo a conjunto como buena fémina, ¿son de recuperación o vas a correr con ellas? No, estas son para correr y sí, voy a correr con ellas, la verdad es que me dan buena sensación en la zona, sobre todo, evidentemente la pantorrilla y sí, correré con ellas. El año pasado no corría con pernera, este año las he estado probando y me están dando buen resultado, así que sí. Aquí, como veis, son las BV Sport, el modelo elite y también veo que has venido aquí con toda una serie de gadgets, ¿no? Supongo que esto, agua de coco que estás utilizando para hidratarte antes de la carrera. Sí, el agua de coco me va, aparte que a mí personalmente de gusto me gusta mucho, pero a nivel de minerales, de potasio, etcétera, va muy bien antes de la carrera y también en carrera larga yo la utilizo durante la carrera. Me cambia un poco el sabor de las cosas que hace rato que estás bebiendo y aparte hidrata mucho y lo que te decía, el aporte de minerales, creo que perdemos mucho en carrera y va bien, va muy bien. Creo que el tiempo mañana no va a ser tan caluroso como en otras ediciones, ¿a favor o en contra? Bueno, yo creo que más que a favor o en contra, al final todos tenemos el mismo tiempo y yo, si te soy sincera, a mí el tiempo que hizo el año pasado me gustó, soy una persona que no sufro exageradamente el calor. Me da más miedo mañana la humedad que un día de mucho calor. La humedad te deshidrata mucho, te da una sensación de bochorno, de mucho cansancio y yo creo que mañana tendremos esta sensación, pero al final la tenemos todos, así que todos tendremos que sobrevivir lo mismo. Bueno, lo que hay habrá. Ana, ¿a qué hora te espero en la llegada? Bueno, esto es un poco arriesgado decirlo ahora, sí que es cierto que me gustaría intentar llegar entre dos y media y tres, ya veremos. A comer, ¿no? Más que nada, para que esté en el restaurante todo preparado, ¿no? Exacto, para comer y una buena siesta. Bueno, pues amigos, aquí la tenéis, la segunda clasificada del año pasado de Transvulcania y como dice ella, nivelazo y complicadísimo repetir esta posición o mejorarla. Sí, sí. Ana Comet, gracias.